Que ironía es quererte, que hoy ciego mis ojos y puedo verte Que despierto y vivo un sueño, que sin nada de todo soy dueño Por haber pasado tu mente Que ironía es quererte, que hoy cerró los ojos y puedo verte Que despego y sigo sueño, que estoy vivo y que el cielo no llega a mí por tenerte Hoy te regalo mi voz, mi cielo, mis manos deseas por tocar tu pelo negro Hoy te regalo esta ironía, esta gran filosofía, esta vida que ha nacido Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya salió en especial Sin hablarte, sin tocarte, algo dentro se encendió En tus ojos, desde esa tarde yo olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Y comencé por extrañar Pero empecé a necesitar de te luego Amén